Bienvenidos al capítulo del día de hoy, capítulo en el que me encuentro entrenando transiciones de Jiu Jitsu brasileño y cabe recalcar que también es un capítulo en el cual sigo invicto, hasta la fecha estoy invicto, llevo 8 peleas al hilo, o sea 8 ganadas, 0 perdidas, ahí superamos en el capítulo anterior nuestra prueba hasta la fecha más difícil que fue en contra de Obin Sanprux, perdón ahí se me traba un poco el nombre, pero sí fue el peleador más difícil hasta la fecha que hemos enfrentado y sin embargo lo logramos someter, finalizamos la pelea, fue una gran pelea, entonces vamos a ver, ahorita acepté una pelea en contra de un ruso llamado Alexander Ivanov o algo así, y pues yo supongo yo que me espera un gran enfrentamiento con alto nivel de lucha como es digno de cualquier ruso, así que por eso me estoy preparando en cuanto a grappling y voy a ver que tal me va, aunque aquí ya me montaron, a ver yo dije que el próximo oponente Alexei iba, no, no era Alexander, es Alexei, iba a ser buena en lucha como todos los rusos, vamos a ver si, si la tiene global, una estrella y media, ok, no es tan bueno como Vince que tenía 4 y ven les dije lucha de estilo de pelea tiene este wey, lo sabía, lo sabía, lo sabía, para la pelea, hoy traigo ganas de noquear, vamos a predecir un knockout en el tercer round, ok, de Taito y Baza vamos a aprender a tirar un cross circular, cross circular simplemente presiona un triángulo, ok, entra con más fuerza al parecer, ahí está, cross circular, pero no lo puedo tirar en combinación, uy, o que onda, a ver, eh, ese se fue circular, ok, es como un cross más potente por así decirlo y con cierto, que, que, o sea lleva a cabo cierta parábola ahí circular como su nombre lo indica, ahí está, lo volvió a conectar y ah, me conectó fuertísimo, bien, bien, ya terminamos, a huevo, eh, me parece esta ya mi cuarta pelea, si, cuarta pelea dentro de la UFC, estoy ahora en la esquina roja, ah, ah, una disculpa, eh, voy invicto, voy invicto, ocho peleas ganadas, cero perdidas y yo creo que este rusito no va, no va a hacer que eso cambie, verdad, tiene, tiene un estilo de lucha, ese baile de idiota la neta no va, compa, tiene un estilo de lucha, así que nos va a intentar derribar, vamos a ver que tal se le da la, la pelea de pie, bien, ahí le pateamos la pierna y le volvemos a meter otra patada a la pierna, bien, una más, una más, uff, bien, bueno el recto, eh, ahí está, otro recto más, uno más, bien, bien, no conectó ese último, pero igual entró ahí, lo cual está chilo, ah, mucho movimiento, vamos a ver si se sigue moviendo con, con pataditas a la pierna, bien, ahí le entró toda la combinación y, ahí está, pateamos el cuerpo, perfecto, uy, en cualquier momento nos pueden entrar a derribar, por eso, ándele, sígase moviendo, le digo, sígase moviendo, chulo, en cualquier momento nos pueden derribar, por eso hay que, hay que tener cuidado, uy, uy, ahí está, perfecto para entrar a un derribe, bien, ahí le bloqueó la patada a la pierna y él también a mí, uy, cuidado, 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 uff, bien, se comió todo, todo el uppercut ahí, bien, bloqueamos la patada a la pierna, otra vez, pateamos ahí abajo y, al cuerpeciño, uy, uy, como que en el, en el modo leyenda no puedes meter combinaciones demasiado largas, eh, es, o sea, lo que vas y te sales y tomas tu distancia, no puedes estar ahí tan, 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 con combinaciones largas, cuidado, mira, a ver, voy a intentar atacar al cuerpo y, nada, en cualquier momento nos va a intentar derribar, eso seguro, o sea, porque es de lucha, según, ¿verdad?, a veces, a veces cambian la, la estrategia, yo supongo que, no sé, si la, si, suponiendo que vieran que yo soy muy bueno, muy bueno sometiendo, que he sometido en casi todas las peleas, pues cambiaría la estrategia, no, no, no iré al suelo, no iré al suelo porque ya han visto que, pues, ha ganado la mayoría de peleas por, por su misión, así que, no sé, quizá por eso no, no intentan derribarme porque saben que, que tengo buenos sometimientos, pero desconozco, uy, bien cabeceado ahí, muy, muy buena cabeceada por parte de él y le entra el volado, bien, ahí la circular, el 1, 2 de circular, spameando como siempre y, uy, aquí se mete la que me enseñó y la tifi, esta, justo esa, bien, y el codazo, no, cuidado, y otra vez pateamos la pierna y ahora circular arriba, no conectó, no conectó, bien, uff, nos cabeceó chido, eh, el recto, cuidado, mmm, no voy a hacer que de repente nos sorprenda, uy, ven, les digo, no voy a hacer que de repente nos sorprenda ahí con un, con un mal golpe que nos toque y, ay, se me alcanzó a mover, bien, otra vez pateamos la pierna y, ahora sí, knockdown por patada la pierna, mmm, mmm, tampoco quiero salir yo dañado, eh, de las, de las piernas, así que voy a tener cuidado, bien, le entró un recto ahí, bueno, y la circular arriba, no, otra patadita para que se aliviane, sí, y, ahora arriba, bien, fue un gran round, lo dominamos de pies a cabeza y, aparte, se me hizo raro que no intentara derribarnos siendo, siendo ruso y siendo de lucha, siguiente round, chocamos guantes, deciden no chocar guantes, por mí está bien, me da igual, y ahora con el catch kick, nos lo bloquearon, eh, nos bloquearon el catch kick y ahora estamos un poco, tenemos una ligera contunción en la pierna, así que debemos de empezar a tener un poquillo de cuidado, no vaya a ser que nos haga demasiado daño ese detalle y empieza a complicarse la pelea por, por cositas de estilo, no, bien, ahí falló y, ahora sí le metimos el catch kick y, ahora la patada de la pierna, bien, bien, lo estamos dañando, le estamos haciendo daño y, knockdown, knockdown por circular arriba, conecta la rodilla, sí, una más, uy, cerca, eh, creí que sí la iba a meter, uy, hacia para allá, uy, wey, uy, me recibió ahí duro con el gancho, me recibió duro con el gancho porque fallé la, la patada que me enseñó irla a Tiffy, es esta patada, miren, esa patada, no es mi favorita, no soy muy fan porque les digo como que tiende, tiene mucho margen de error, simplemente si se, mira, si se mueve un poquito a un lado ya no la conecta, así es lo que, lo que me desagrada de ella, pero, ah, ahí está, ahí está, jaja, una celebración ahí al final y lo terminamos finalizando con puros, con puros low kicks. Ok, a ver, ahora tuvimos un nuevo contrato de pelea, bonus de evento principal, ahora me van a dar más dinero, vamos a aplicar otro bonus, el evento estelar, máquina de knockouts, eh, no puedo negarme, qué, qué ponemos de bonus, qué ponemos de bonus, sal de tres peleas sin ninguna lesión y es que eso es complicado por la cuestión de que yo tiro mucho low kick y si me la suelen bloquear y no me sale, gana tres peleas consecutivas a huevo, claro que sí, esa sí la logramos sin pedo. Vamos a ver quién se trata, vamos a ver de quién se trata nuestro siguiente oponente, otro wey desconocido, Sam Parker, 25 ganadas, 5 perdidas, pedo semi pesado, 93 kilos, un 80 de alcance, eh, la tomamos, cómo no. Voy a transmitir en vivo un sparring de boxeo porque ya tenía rato sin transmitir sparring, bueno, no, no es de boxeo, es de Muay Thai, ahí está, le conectamos un voladillo y como estamos conectando golpes, pues aumentan los viewers. Uy, también me metí unos ahí, cuidado, bien, una y dos y la metimos. Oigan, les comento, posterior a este, a este modo carrera les voy a estar trayendo un nuevo modo carrera, pero va a ser totalmente distinto, creo que es algo que ni siquiera está en YouTube, no sé, o sea, en habla hispano obviamente porque en Estados Unidos yo supongo que sí han hecho videos de eso, pero es el juego de, uy, de EA Sports MMA, es un juego que me parece que fue el primer juego que EA Sports sacó de artes marciales mixtas antes de todos los UFC, del EA Sports UFC 1 y todos los juegos que ha sacado EA, no de la UFC. Ese fue el primero, se llama EA Sports MMA, en el cual sale Fedor Emelianenko, Alistar Overing y gran variedad de peleadores que no están en las, en las nuevas entregas, además de que es muy distinto, es completamente distinto a estos, a estos nuevos juegos y va a estar interesante, van a ver que les va a gustar. Bien, a ver, de Yacaré Sousa voy a prender las llaves de pierna que ya tenía ganas de detenerlas desde hace mucho tiempo en mis, entre mis sometimientos, porque son muy buenas, creo que este es un Togul el que estamos tratando ahí de hacer, vamos a ver si lo, lo logro encajar, eh, nada más que ya lo había intentado, van tres veces que intento este ejercicio con, con Yacaré Sousa y mira, ahí se transició una barra de rodilla y antes nada que podía conseguirlo porque se me ponía complicado, hagan de cuenta que, que no me, no me dejaba simplemente intentar la, la llave de pierna, vamos a ver si lo logré, ahí está, sí, si lo logré, llaves de pierna nivel 1. Cuarta pelea dentro de la UFC, nos vamos a estar enfrentando a Parker, un boxeador, ¿cuarta o quinta? Ya no recuerdo si es mi cuarto o quinta pelea, pero el chiste es que llevamos ahora nueve victorias al hilo, a huevo, chocamos puños y chocamos guantes, ¿será este el, el susodicho que nos, que nos quita el invictos? Hmm, lo averiguaremos, lo averiguaremos, uy, se mueve hacia los costados, pero, uy, uh, ahí nos tiró un backfist, pero lo evitamos, y por cierto, les comento que a mi, a mi personaje le, le subí la, ¿cómo se llama este pedo? Miren, güey, es de boxeo y me lleva al suelo, ¿qué pedo que está pasando? Este, les comento que a mi personaje le mejoré la, la velocidad de golpeo con los puños, así como también la, la fuerza, eso quiere decir que andamos más gallos en la pelea de pie, pero primero vamos a tener cuidado, cuidado con lo que nos hace este simio, ahí lo golpeamos, hmm, bien, nos ponemos de pie, y este no sé como que traigo ganas de noquearlo, siento como que se la está ganando, ¿no? Ustedes como lo ven, yo lo veo así como tontón, como que quiere que me lo noquee, bien, ahí está, uy, evitamos el derribe, y ahí está, una rodillita, una rodillita para que se aplaque, ahhh, se me hace de bien mal gusto que me tiren rodillas, a Chile no me gusta, compa, uf, uf, cuidado, eh, y buena esa rodilla al estilo Anderson Silva, ahí me entró todita, no, no, y nos lleva nuevamente al suelo, que raro, que raro que esté, que esté optando por la pelea al suelo, eh, bien, bien, eh, no, y pues por mensón vamos a meter otra barra, yo pues los quiero noquear, pero ellos se van al suelo, así que, ¿qué puedo hacer yo?, ¿qué puedo hacer yo?, nada, someterlos, no hay de otra, necesitamos el lanzamiento, no hay de otra más que someterlos, mira, este se va a ir igual que todos, se meten a su propio pozo, a eso se vio medio raro, bueno, una sumisión más a la bolsa, ahí está, yo que lo quería, no quiero, ahhh, me molesta, jaja, 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 A ver, llevamos una racha de victoria, ya deberían de echarnos a un rival importante, ya deberían de echarnos a alguien fuerte, ahí está González por tap out de armbar. Uy, a ver, en los pesos semipasados Fabrizio Verdum le ganó por sometimiento a Steve Musich, ahora es el campeón, wow. A ver, con esta victoria ya nos apuntaríamos en el ranking número 15, Sam Wilson, nos lo vamos a cocinar también. A ver, vamos a aventarnos una pelea más, va a ser contra el rankeado número 15, yo digo que esta pelea me la voy a llevar en el primer round por knockout, ya que es de jiu-jitsu, así que si no nos lleva al suelo, se va a ir por knockout en el primer round. Ok, bien, clasificación semipesado, número 15 del ranking, yo no estoy rankeado, así que pues nos echaron al último del ranking para poder entrar dentro de las clasificaciones. Vamos a ver si lo logramos, ah, peludo el viejo. Ah, ok, ok. Eh, yo hago algo más decente. Y vamos a darle al gorila este. Ya empezamos primero, patada a la pierna y otra vez la patada a la pierna. Miren ahí, uff. Le entró en los golpecillos, se quedó como que atónito, se quedó impresionado. Presionado, cuidado, uff. Es de jiu-jitsu, eh, así que recuerden que en cualquier momento va a buscar el derribe. Bien, yo dije que lo iba a knockear en el primer round. Eso dije yo, a ver si, a ver si... Uff, me conectó la circular, me conectó la circular y yo le conecto otra. Les digo, vamos a ver si sí lo logro o fue puro zico mío. Bien, uy. Ok, nos estamos dando chido, nos estamos dando duro y... Me intenté meter una circular a la cabeza, nada. Uff, uff, uff. Otra vez ahí. Y, uy, cuidado que él mete las patadas rápidas, eh. Las mete chido. Las circulares entran rápido ahí. Bien, bien. Ay, ay, ay. Ay, 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 bien. Otras metimos la patada ahí de Lirla Tiffy. Y me conectó una buena combinación ahí de ganchos. Otra vez. Y, uff. Quise conectar volado y duro, pero no se pudo. Bien. Vamos a agarrar aquí el clinchy. Una rodilla, dos rodillas. Buena, buena, buena. Le conectamos buenas rodillas y evitamos el derribe. Excelente. Otras rodillitas más para que se aliviane. Ay. Me contraatacó bien, me contraatacó bien. Y, ajá, fallé la patada. Se ve bien como fallé esa patada. Falla por poquito ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Lo esperamos. Sí. No conecté el low kick, este... Con el stick hacia atrás. Ni modo. Me está contraatacando chido con ese... Mira, ese uppercut ahí. Ay, güey. A ver, cuidado. Que yo dije que lo iba a noquear en el primer round. Y... Y al parecer que... Al que van a noquear en el primer round es otro. Cuidado. Que simplemente fue un... Fue un aturdimiento. Esto no significa nada. Uy. No voy a decir que este vato me quite el invicto, eh. Recuerden que es el... El rankeo número 15. Uy. Uy. Y el público, el público empieza... Empieza a bucharnos. Siento que eso sí quieres que no... Bueno, a mí... A mí sí me mete presión. Ok, ok. Cuidado. Cuidado. Vamos a dejar que falle una serie de golpes. Y creo que nos vamos a ir por el derribe. Bien. Patada se vea el cuerpo. Mmm. Metió la combinación dura. Y otra vez patada al cuerpo. Perfecto. Nada más que siento que está golpeando muy bien. ¿Me entienden? O sea, golpea en los... En los momentos clave. Y por eso es que... Que me mete bastante daño. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente este primer round se lo llevó él por... Por la cuestión del knockdown. Pero lo vamos a llevar al suelo. Lo vamos a llevar al suelo mejor. Y vamos a descansar lo que queda del round. Aquí abajo. Intentando castigar un poco con... Con el gran ampound. Pero bueno, se levanta. Y... Uy. No conectó la patada. Vamos a intentar no circular. No entró. Bien. A ver. Primera vez en toda nuestra carrera. Que nos hacen un knockdown, eh. Ya sentía de repente que nos íbamos. Que nos íbamos, perdón. Y... Vamos por el segundo round. Vamos a tener más cuidado con su... Con su striking. Vamos a ver si no nos finaliza. Y... Pues ya no cumplí lo que... Lo que dije en las predicciones de ganar en el... En el primer round por knockout. Igual, voy a seguir intentando... Uy. Me bloqueó bien el derribe. Voy a seguir intentando... Los derribes. Y voy a tratar de llevarla... Uy, mira, güey. Mira, me conectó la circular ahí. Y otro codo. Cuidado, eh. Cuidado, que es bien agresivo. Ahí está, patada a la pierna. Uno, dos. Y... Catch kick. Y la bloqueó el perro. Cuidado. Bien. Bien, ahí está. Uno, dos. Uno, dos. Y le conectamos duro. Ok, 44 golpes a... 35, me parece, de parte mía. Bien. Uy. Uy. Bien, bloqueamos ahí la patada. Y... Ay. Aturdimiento leve a la pierna. Uy, le iba a meter el codo ahí. Nada, eh. Yo le iba a meter el codo, pero... No, no. Bien. Uf. Otra vez. Otra vez la contunción ahí a la pierna. Bien. Y vamos a intentar circular arriba. Ay, no la bloquea. Lo que menos quiero es que me aturde con golpear el cuerpo. Es lo que menos necesito ahorita. Vamos a intentar un derribe de... De una pierna. Bien. Y lo logramos. Yo creo que... Vamos a sentarnos un poco más en la pelea... En la pelea de suelo. Es lo que veo más... Más viable. Y que nos recupere ahí la guardia completa. Vamos a golpear aquí. Y después de intentar un... Y... Uf. Iba a decir que después de bloquear una transición... Iba a intentar una... Una sumisión. Pero ni modo. Me alcanzó a... Me alcanzó a interceptar. Y... Ni modo. Cuidado, cuidado. Que lo próximo que voy a intentar... Le bloqueo y recupero. Guardia completa. Perfecto. Y pues... Vamos a intentar... La que nos hace que hay varios problemas... La famosísima... Barra de brazo. Ok. Eh... Uy. Cuidado. No, está dominando. La gente es que nos está dominando. Necesitamos finalizar... Para poder ganar esta pelea. No. Ahí bloqueamos. Bien. Ok. Estando en su guardia... Ya podemos intentar... Las llaves de pierna... Que nos enseñó... Ronaldo Sousa... Me parece. No. Eh... ¿Por qué no tengo las llaves de pierna? ¿Qué pedo? Si sí las había conseguido. Eh... Me quiso recuperar... Y nada. Vamos por la montura... Mmm... No. Y la bloqueé mal. Y la bloqueé mal. Ni pedo. Vamos a golpear desde aquí... Ya que pues él canceló la... La transición... Y quieren que no... Es un error. Uy. Uy. Nos bloqueó varios ganchitos por ahí. Bien. No. Y... Vamos a ver si podemos tener una barra de brazo... Para lograr finalizar esta pelea en el segundo round. Ya no quiero irme al tercero... Porque... Siento que me voy a... Ver más presionado. Aparte que... En cuanto a... A puntos de los jueces... Creo que no estoy ganando la pelea, eh. Necesito apuntarme... Ya en el ranking. Vamos a ver... Y... Güey. Se terminó el round. Se complica la pelea. Se complica la pelea. Uf. Mira, nos metió una circular buena ahí. Siento que él sí está ganando la pelea, eh. Los primeros dos rounds sí se los ha llevado. Queda uno más. Tengo que... Que finalizar. Sí o sí es el... El detalle. Tiro la circular. Nada. Y... Patada la pierna. Ay, me hago knockdown yo solito. Para empezar viene. Para empezar bien me hago knockdown yo solo. Y... Vamos por el derribe. Ah. Qué pedo. Mal timing ahí, mío. Ahí está. Vamos por el derribe. Lo conseguimos bien. Es nuestra oportunidad para... Para poder... Para poder finalizar la pelea por... Por un sometimiento. Vamos a buscarlo. Cueste lo que cueste, neta. Si no... Si no... No la... No la veo. No la veo ganada. Otra vez en la montura. Nada, güey. El pez es que no tenemos kimuras ni nada. O sea, tampoco hay mucha... Mucha variedad de... De sometimientos. Bien. Pues lo estamos controlando. Lo estamos controlando aquí. Ay, yo creí que me iba a bloquear la media guardia, eh. No. Bloqueamos... Bueno, a ver. Tenemos una posibilidad de ganar... Si bloqueamos transiciones aquí. Y... Intentamos la barra de brazo. Vamos a ver si nos sale. Nada más que está fintando el vato. Eh... Logró pasar chingao. Ahí está. A ver, tenemos dos minutos. Es someter... Es someter... O perder. No. Es nuestro momento. Es someter o perder. Es más, ni voy a hablar para concentrarme a full. Ahí está. El lanzamiento no lo intenta. A huevo, no intentó lanzamiento. No. Este güey ya se fue. Salvamos la pelea nuevamente con el armbar. Ahí está. Tenemos el tap. Y íbamos a perder, güey. Vamos a perder. El vato era buen striker. Curiosamente, en la ficha decía que era de jiu-jitsu. Pero no. El güey era buenísimo golpeando. Pero al final ahí logré sacar el armbar. Él mismo me invirtió la posición. Y otra vez, por sumisión, ganamos la pelea. Que perrón, que perrón. Yo ya la veía perdida totalmente. Ahí está. Ahí lo llevamos al suelo. Y lo estuvimos controlando. Pero saben cuál era el detalle? Que desde arriba no tenemos... No tenemos emisiones. En todo caso, la verdad es que nos conviene estar en la guardia ahí abajo. De hecho, pues así fue como ganamos ahorita. Hasta aquí el video de hoy. El día de hoy les traje tres peleas. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden darle like, suscribirse. Y apoyan mucho comentando también. Qué les parece, alguna idea que tengan en especial. Ya saben, suscríbanse para llegar a los mil lo más pronto posible. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno. No. Entonces, una operation de este joven hombre. Gracias a ti. Qué banyak componente. Vamos a preguntar. ¿Está. Vamos a preguntar. lagre a la garea. ¿夏? Gracias.